¡TOM 7 GAMES! Le ganó a JP, le ganó a Onda y a varios personajes O sea que, tiene su segundo personaje Activo, Ruizman, y entra súper agresivo Aquí no sé Si usted ve que a Alan se sabe el matchup Contra Yuri, Yuri, uno de los personajes Top 5 del juego Rápido y peligroso Aquí Ruizman con muchas ventajas, proyectiles Ya ven el gameplay, que es rápido Perfect KO Perfect KO, agresivo Ruizman Dice, manito, te voy a coger a Yuri En tu Grand Final, me mandaste pa' loser Cabe destacar e informar que en el loser En la loser final, Ruizman se enfrentó A crossover y le ganó 3 a 0 Y por eso está aquí en la Grand Final contra TVK, Alan, recuerden que estas peleas fueron En el torneo de aclarado de show El primero de las 6, y yo lo estoy comentando En español por aquí por la familia Donde el hype es real Let's go, proyectiles Se han tirado dash, uh, la reacción Al dry impact de Ruizman Y Ruizman vino muy agrio Y luego con el número de Ruizman, ya está ganado No hay, ya vimos, viste eso, 1-0 1-0 arriba Ruizman, compadre, llegó Yuri Bueno, aquí Alan va a tener que pensar rápido Qué va a hacer, porque la Yuri de Ruizman está activa Caliente, efectiva Esta primera mano, esa primera mano fue rápida, eh Entra con la media nuevamente Coming at you La confirmación del combo, un proyectil Me voy hacia atrás y que algo otro Throw, te veo haciendo raímpa No, a mí no, manito Oh, la media, que entra muy bien Busca el overhead con el dry rush Uff, esa media Ese medio, ese golpe medio de Yuri que es plus Y nuevamente Ruizman apart, ¿no? Comienza rápido y acelerado Y tiene ya la ventaja de vida Aquí sin barras de dry Y tiene que aprovechar Alan para hacer daño Pero no, level 1 A reacción a la presión Para salir de la misma No salte, manito, que te estoy viendo Proyectil Usted se la... No, lo quiso chipear, no Aguantó el golpe No pudo chipearlo completo Con el salto hacia atrás Con el medio de Yuri Que es increíble en el aire Eso no se le gana en el aire Ese salto con el cuyo medio en el aire de Yuri No se le gana, manito Let's go Ok, entrada de Alan No, no puede hacer mucho daño Salto hacia atrás de Luizman A por el full combo, ¿no? Como se refiere cambiar de lado Ok, level 1 No, da el golpe Eso parece el level 2, ¿eh? Bailamos Cuatro medallas Cuatro medallas Se ve acá, Alan tratando de, ¿no? Ganar esta ronda Pero la entrada de Luizman es efectiva Y la conversión también El salto neutra, ¿no? Quien gana en el aire ahí Uh, tenemos level Sí, 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 sí Se tira todo, manito Se tira todo Porque él te quiere matar, eh, manito Toma proyectil Usted está muerto Dos a cero Luizman buscando el reset A una más de reset A una más Luizman está a una pelea más de reset Para mandar a TVK Alan para el loser TVK Alan en problemas Al parecer no tiene conocimiento del matchup contra Yuri Y no simplemente eso Yuri es un personaje poderoso Lo sabemos Dicen que en el Evo va a haber una legión de Yuris y JP A ver qué pasa Choryu Pero ya esta es otra Yuri que va a estar en Evo La de Luizman Luizman va para Evo con su Yuri y con su Darcyn Sin duda Toda la ventaja de vida para Te digo que no se le gana en el aire a eso GG's, manito A una ronda más para resetear el bracket El Luizman 20 señores Crow dice que no De atrás El salto La entrada De Alan Tratando de adaptarse El perfect parry Al dry impact Buenísimo Y el cambio de lado El nivel de Luizman Está caliente con Yuri La gente lo ve jugando con Darcyn muy bien Pero creo que la Yuri de Luizman es mucho más peligrosa Que su Darcyn Claro Lo que tiene Darcyn es que poca gente sabe jugar a Darcyn Y pues bueno Hay una ventaja de ese lado Pero La opción La conversión de Luizman El medio No salte Ahí está el medio en el aire Plus range No meta Mariano Usted se la acaba de beber Esto es reset ¿No? Dropeó y tenía el nivel 3 Aquí mata Y aquí Aquí solo tiene que tirar el nivel 3 Exacto 3 a 0 Grand final reset Vamos al reset De esta pelea Luizman 20 Tratando de ganar el torneo El primero de las 6 Dale like a la vuelta Bueno y seguimos con esta grand final Esta vez en el reset Y esto está 0 a 0 Nuevamente Luizman le dio 3 a 0 A Alan Creo que fue sin round Muy agresivo con su Yuri Pero aquí Alan tiene otra oportunidad De adaptarse y ver si puede hacer algo Otra oportunidad para adaptarse el macho De TVK Alan Con esta manón Pero esta Yuri de Luizman Agresiva Agresiva Drive Rush Scale Overhead No Se defundó aquí Aprovecha Para cargarle una medalla No sé si podía hacer un punish Para hacer más daño Igualmente le gasta las barras de drive A Luizman Luizman Saltando hacia atrás Consigue entrar ahí Y hacer un poco de daño Oh no Le hizo down punch Let's go Vamos a ver Buena reacción con el level 1 Al drive impact Luizman Está fuerte 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 La gente de TVK Tirando crema En grand final Luizman 20 No Competidor internacional La República Dominicana Ok Wake up level 1 Alan no quiere Que Luizman le gane la primera Porque serían cuatro corridas Sin él ganar una La entrada de Luizman 20 La conversión La presión Cuidado Drive impact No me tire esa vaina Vuelta Viva Ahora yo lo estoy viendo Mira que el drive impact De Manon A veces no se ve mucho Pero Luizman Agrio Level 1 Con el combo Excelentísimo el daño Y drenado Alan Proyectil 1 a 0 Dios mío Está imparable Luizman Está imparable Señores Imparable El Luizman Imparable Gente Imparable El tipo Venga acá Manito Baila 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 Como el pingüi Uff Agrio Down punch Drive Throw So throw De Yuri Son buenos También Y ese drive rush De los mejores del juego La velocidad De Yuri Es increíble No Manito Deja de tirar esa vuelta Baila Porque te está moviendo Y tú sigue tirando esa vuelta No me tire drag impact Compay Olvídese de eso Mentira Oh Y sigue con Muy de top Porque soy un punish counter Roto Luizman El throw Socio Deje de tirar drag impact Tenga Presión con el medio Codo Álvaro Álvaro Y deja de tirar esa vuelta Bien Dice drag impact Luizman le está reaccionando A todos los drag impact Que está tirando Alan Alan tiene Alan tiene que luego Ver este video por aquí Por el touch The game Saludos para Alan Para analizar Sus errores Señores Recuerden que lo que hace Mejor a un jugador Es analizar sus errores No tire drag impact Luizman Haciendo su tarea No tire drag impact No tire drag impact Socio Ah pero que está Quillante El throw impact Luizman no tiene eso Le va a drenar Las barras de drive Aquí con el level 3 Vamos a ver si Llega a quitarle Todas las barras Así es Sin barras De la esquina Dry impact Usted se la acaba De beber Hermano Nosotros estamos Transformados Dice el windman En otra dimensión Dice el windman Estamos transformados En otra dimensión Ay Ahí conecta el throw impact Esta vez Sin miedo Vuelve a hacerlo Oh shit Yo Robado Se gana la ronda Aquí Alan Tiene 3 medallas Esto mata Bueno Robado Ahí de Alan Por fin Conecta un dry impact Luego de que le castigaron Como 5 Y se lleva la ronda Dando pelea El team TVK Que lo que La gente de Santiago Down punch So right Nice Ups Ah pero que Tú no aprendes loco Tú no entiendes Compay Tú estás Quillante Con los dry impact Compay Tú estás viendo Que te han reaccionado 10 de día Los dry impact Tú tiras otro dry impact Compay En realidad Si tú estás viendo Este video Alan Usted da duro Pero haga la tarea De poco No tiré Soma nunca Bueno 2 a 0 Luego de reset Bueno manito 2 a 0 Luego del reset Y Alan Juanfra Dique Dique lo duro Clásico Dique Dique Aquí está TBK Alan Y felicidades para él Por llegar a la final De la gente del team TBK Y a Luiman también Así que en el team Padre 6 Señores Juego nuevo Dos meses Aquí hay que hacer su tarea Y que no la ha hecho Pues lo van a tirar Por los pools Para abajo Para el pozo Tv1 Poquito desesperado Luiman Aquí Los parries Venga acá Usted Murió Cargamos una medalla más Y esta ronda es para Alan Muy bien jugado De parte de Alan A ver si se llega a adaptar Y puede ganar una pelea Porque está feo Para la foto En esta grand final Versus Luiman Ven Ven acá manito Ahí Quédese ahí en el piso Dry impact Uh uh Baila conmigo Baila conmigo Oh Perfect parry De Luiman Quiere hacer algo Luiman aquí Reversal De parte de Alan Que si o si Quiere ganar esta No quiere que le den 6-0 Porque sería feo eso No quiere Bálvaro los saltos Bálvaro buenísima Señores Dos a uno 6-0 no Dice Alan Tintvk dice 6-0 no Luiman Que pasa 6-0 no Toma De dryon Bálvaro Bien jugado Excelente Le pone el número a la casa Let's go señores Le pone el número a la casa Alan Luiman Luiman entra agresivo Sequilló el tipo Recuerden darle like a la vaina Suscribirse al canal Y seguir activo Por top 7 games Donde el hype es real Manito Cero bulla No bulto Derrick con Derrick con Cuidado Derrick con Uh Con la ventaja Luiman No hay down punch A ese salto Alan tratando de hacer daño Mete a Luiman en la esquina Luiman con el salto hacia atrás Uh Se gasta Alan El antiaero de Luiman La presión en el corner De dry impact Para marearlo Y aquí puede hacer un combito Para matar Gastar todas sus barras No No tira el level 1 Se lo guarda Ahí mataba con level 1 Luiman Pero se guarda la barra Dice Tengo mucha ventaja de vida Pero ahora que Ahora está drenado Y aprovechando aquí Alan buscando el comeback A ver si lo consigue El salto de Luiman sin miedo Dry reversal Llegó a castigar El salto El salto con la media Que no conecta Miren como Luiman ha tenido que Oh Se murió Set point Tournament point Tournament point Para Luiman 20 Tournament point Para Luiman 20 Señores Con Judy Judy y Dalsin Throw Luego de dry rush Hacia atrás Con los back dash El down punch No salte manito Ok Lo interrumpen Haciendo back dash Consigue hacer daño Y cargar la medalla Número 4 Aquí Alan Down punch de Luiman Oh Ay Eso es castigo feo Si level 3 Se va por el máximo daño Luiman Esta vez Tirándolo todo Punish Level 3 Yo me voy a buscar El máximo daño Quiero ganar este torneo Después del reset Cuidado que se viene Se acabó señores Luiman 20 Campeón del primero De la serie Organizado por aclarado De show No Bien jugado Felicidades a Luiman 20